y acariciarle así. Me encanta, me encanta. Que no sea licitado. Bueno, me tengo que ir a la pausa comercial, pero antes de la pausa queremos también reconocer, porque dentro de esta encuesta que hicimos nosotros a nivel interno de nuestras redes sociales, se mencionaron a muchos otros hombres atractivos y aquí hay algunos de ellos. ¿En dónde los encasillaría usted? Hoy nos acompañan guapos chicos que nuestras televidentes catalogaron entre los más atractivos de Guatemala. No pudieron acompañarnos todos en el set, pero aquí te nombramos a los otros guapos que estuvieron entre nuestra lista de los hombres más atractivos. Piva, Dani San José, Ale Mendoza, Pedro Chandiano. Te invitamos a que continúes con nosotros y conocer junto a nuestros invitados de las nuevas tendencias masculinas. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Tendencias masculinas le hemos titulado a este programa para investigar qué es lo que les llama la atención a los hombres lucir, se identifican, mejor dicho, con algunas de esas tendencias, pero también qué es lo que a las chicas les gusta de estas tendencias. ¿Qué tipo de hombre es el que les gusta? Y por eso hicimos algunas encuestas en la calle. Vamos a hablar ahora de los lumbersexuales. ¿Qué son? Véalo a continuación. En el primer bloque hablamos de los retrosexuales. Ahora continuamos con los lumbersexuales. El término se refiere a una tendencia que rápidamente ha ganado aceptación y atrae a muchas mujeres. En sí, son tipos con barba, un tanto desaliñados, gozan de las comidas caseras y no llegan al extremo de una obsesión por exhibir un cuerpo tonificado o un cabello perfecto. Eligen lo natural por sobre todas las cosas y a veces tienen una apariencia ruda. Uno de los famosos reconocidos en esta categoría es Johnny Depp, quien destaca por dejar lo convencional. Su aspecto despreocupado es parte de su atractivo que lo hace el lumbersexual más sexy. Conozcamos algunas opiniones que tienen nuestros televidentes acerca de los hombres lumbersexuales. Bueno, platiquemos con los invitados que siguen con nosotros esta noche. Gracias, chicos. ¿Se identifican con esto de alguna forma? Sí, más que la anterior. Sí, bastante. Porque se cuida un poco más, ¿cierto? Sí, yo lo intenté hacer. Lo estábamos hablando y todo. Y es cierto, invertís mucho en la barba. ¿Por qué? Porque hay que mantenerla limpia y todo eso, incluso yo hacía mi propia pasta para la barba. ¿Ah, sí? Sí, usaba aceite de coco y todo eso. Y hasta aceites esenciales, la combinación. ¡Guau! ¿Y qué te desesperaste? Sí, por el calor de aquí en Guatemala. Ahorita de verano, o sea, todo el invierno lo aguanté, pero ahorita de verano ya fue así como veneno. Dar en el puerto así, ya fue mucho. Tú sí habías escuchado el término. Sí, ya, incluso. Sí, lo escuché hace como un año. Que tiene su encanto, ¿ah? Sí, tiene cosas que sí, cosas que no. Yo, la verdad es que siempre la gente me decía, ¿vas a un lugar a cortarte la barba? ¿Cómo le haces para tenerla así como recortadita siempre? Nitnita, así. Ajá, y como que agarré práctica. Al principio no, pues todos empezamos haciendo unos chafas aquí. Este lado llega aquí, este lado hasta acá al principio, pero agarré práctica. Ahora, pues ya debido a un patrocinio, pues trato de cortarme el pelo una vez a la semana, el pelo y la barba juntos, para tenerlo como siempre igual. Con el mismo número uno, ¿se va todo o no? Con la no, no. Ahora se desvanece un poquito acá, viene con un poquito más, aparte que... No, tiene su ciencia, no es solo así de se va la maquinita y ya. Entonces ya no es como que esté tan al pendiente de eso, sino que ya sé que voy una vez a la semana y estoy tranquilo. Ok. Seguro te preguntan si te la pintás o algo o qué. Ajá. Esa es la típica pregunta. ¿Sabes qué? Pero hay artistas que sí se la pintan. Sí, obvio. En los videos uno dice, ¿cómo hace para verlas y sí se la pintan? Se la pintan de negro. De hecho, para el último video que grabé, me la pinté un poco. ¿Ah, sí? No me la pinté, me la sombré. Sí, sí, sí. Para que se viera así. Porque yo sabía que con azul muchas veces te hacen la sombrita así como de un par de días de no rastrarte. Es que ves que uno tiene como a veces unos ojitos donde no salen y todo esto es la sombrita. Ustedes son más de un beso, ¿sabes? Sí, yo. Pero vos traes más el look. Ajá, sí. Botas, camisa de cuadros. Sí, camisa de cuadros. Como leñador. Exacto. Sí, tus botas. Pedro, 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 el constructor. No, yo la agarro de la máquina y me la paso así. Y ya. Y ya. Y ya se me pasó el tamaño. ¿Qué cada cuánto vas a que te definan? Digamos, nunca. No, Pedro no va. Ah, Pedro no va. ¿Y tú, Randy? No, yo sí. Cada 15 días normalmente. Cada 15 días. Sí, pero a lo que vamos. Cuando realmente querés ser así el lumbar sexual, tenés que pasar hasta dos, tres meses sin tocarte la barba. ¿Y hasta dónde llega la barba, entonces? Depende. Ahí sí que por genética de cada uno. Claro. Obviamente por eso los bálsamos y aceites ayudan a que crezca más, o sea, que se vea limpia, porque eso también. Peinada, sí. Ajá, eso es otro punto de que. Sí tiene su cuidado. Va, lo ves así como que un montón de barba, pero existe la barba limpia y la barba así descuidada. Claro, claro. Y todo. Los pelos así. Es una última tendencia del año pasado, creo yo, pero eso sí, no todos se cuidan bien su barba, entonces no a todos les va a ser el look. Estoy de acuerdo. Era lo que los memes que sacaban que, jóvenes, no a todos les va la barba. Óyame, ya la barba y la expectativa y la realidad. La realidad, correcto. Exacto, exacto. Bueno, ¿y tú cómo ves los lumbar sexuales? Pues yo la verdad es que sí no me identifico mucho con ese look. Como todos aspectos de los looks que estamos hablando, creo que siempre tenemos además de alguna cosita de cierto look, pero la verdad no me identifico mucho con él. ¿Te has dejado la barba larga? Un poco, pero no tan como la usó Randy o este, ese look que se agarró ahora, esto del 2-minute, que era así demasiado espesa. No, esto sí no. O sea, no es tan fácil verse descuidado y relajado. No, no, o sea, la barba hace grande, pero sin embargo tienes que darle forma. Interesante. Hay otro término, otra tendencia que salió, creo que el año pasado, si no estoy mal, y muy interesante. ¿Habían ustedes escuchado de los fofizanos? No, yo no. Bueno, se los voy a presentar, porque seguramente muchas tenemos fofizanos en casa. Esa es caricatura, no, hombre. Nuestro siguiente tipo de hombre es el fofizano, el cual describe a un hombre que, aunque hace ejercicio de vez en cuando, no se obsesiona con esculpir sus músculos en el gimnasio. Al contrario, lleva su pancita con orgullo. Salimos a la calle y preguntamos a las mujeres si les gustan los hombres con o sin pancita. Y esto fue lo que respondieron. Sí, porque igual hace ejercicio, pero igual no le importa tanto su figura y no se cree superficial a las demás personas. En realidad, sí, porque considero que hasta nosotras las mujeres no es que nos cuidemos tanto y no es que nuestra complexión física no esté así como excelente y la verdad es que sí, no le veo nada de malo. Pues sí, porque sería como que tener una persona como que normal, siento yo. Alguien que se cuida, pero no llega a los extremos. Sí, creo que la mayoría de los hombres son así y no tendría ninguna objeción con salir con alguien como él. Y después de conocer las opiniones del público, concluimos contándoles que los fofizanos disfrutan de las hamburguesas, pizzas y parrilladas sin ningún cargo de conciencia. Y en esta categoría también nos encontramos con algunos famosos como Leonardo DiCaprio, Adam Sandler y Bradley Cooper, que son los nuevos ídolos en esta tendencia. Bueno, los fofizanos. ¿Qué podemos decir? Dijimos los gorditos sanos. No, porque no son gorditos. No, no son gorditos. Así como... Ocupan su espacio, o sea, tienen su espacio, pero no lo moldean al 100%. ¿Eso es que te gusta a ti? Sí. O sea, la verdad es que, mira, a mí, honestamente, a mí me gusta un hombre que esté marcado, no me gusta voluptuoso, no me gusta. No me gusta así demasiado, no. No, casi ninguna. A ninguna. Yo creo que las mujeres en general no le gustan. Sí, no, en general las mujeres nos gustan. Marcadito se ve muy bien, claro, un buen cuerpo siempre se aprecia. Digo, está bien hechito el hombre. Pero si no está marcadito, ni siquiera está bien también. Es que sea sano. Pero lo que a mí me encanta, y lo tengo que decir así, lo voy a decir públicamente, algo que me encantó de mi esposo cuando lo conocí es que el primer día que nos sentamos a platicar, él se sentó y lució panza. Y yo dije, qué confiado este que en lugar de, ¿sabes? ¿No? La pose de meto en la panza. O sea, que no me... Seguro de sí mismo, o sea, le importó un bledo que yo viera la panza, se sentó, se acomodó y dije, ah, pues yo también, ¿no? Ah, yo también ponen las cosas más fáciles. La verdad es que sí, una persona segura de sí misma hace que los demás también digan, pues sí, no tiene nada de nada. Yo estaba pensando en verano poner una publicación de eso exactamente, de que uno no sé quién es más feliz, el que está fit y se quita la camisa y todavía está traumado porque es medio gordito. Yo más admiro a las personas que están llenitas o hasta gordas y están felices ahí, como que sí. Sí, se toma la foto, no importa. Anda con sus bikinis o con sus casionetas y les vale todo. Qué rico estar así. Claro, qué rico estar seguro de tu cuerpo, no importa cómo esté, tú lo luces y te sientes bien con él. Mientras uno más se cuida, uno está más pendiente de eso. Ah, totalmente. Interesante. Y la verdad es que creo que la diferencia es que te gozas un poco más la vida. El hecho de estar marcado, llevar una dieta estricta, mantenerte con un cuerpo bien definido, te limita muchas cosas. Mientras que los fofis, los fofisanos, pues también se cuidan, como bien lo dices, se cuidan, hacen ejercicio y todo, pero no son tan estrictos. Entonces te da un poco a disfrutar de que, bueno, nos juntamos con los amigos, la familia, pues comemos, todo bien. Mientras que alguien que quiere estar fit se limita, aunque esté en una reunión familiar o algo, porque es parte de su estilo de vida. Yo creo que cada quien tiene derecho a llevar la vida como uno decía, como uno se siente cómodo. Donde yo a veces no concuerdo con la gente es cuando caen en criticar de que si no compartís mi estilo de vida es porque no te cuidas. Eso siento donde hay gente que yo, no es que me caigan mal, simplemente no lo comparto porque, como decimos, hay gente que no se cuida de estar tanto en el gym todos los días porque quiere estar fit, que lo viven bien, pero una persona que, decide y toma la decisión de estar definitivamente cuidar su cuerpo todo el tiempo, diga que los demás están mal. Claro. A eso es lo que me da. Que ninguno de los que estamos aquí estamos así de... No, no, claro. Tampoco de... No, están guapos los cuatro, Pero no fit a nivel... Es que hay gente que vive para eso, pues yo creo que eso cuando lo haces es parte de tu vida porque tienes que mantener sano y todo el asunto, pero hay gente que vive para eso, o sea, hay gente que se cena tres almones, no sé pues, o sea, que viven en toda la etencia, que viven en todo este ámbito que ya es como una ansiedad y algo que también es como una pasión, por ejemplo, yo no podría vivir sin cantar, hay gente que no puede vivir sin estar en el gimnasio. Estoy de acuerdo y lo interesante de eso y que quería preguntarles porque justo me vino a la mente ustedes, trabajan luciéndose de alguna forma, ¿no? es parte del trabajo verse bien. ¿Se han sentido ustedes presionados a tener que estar bien y cumplir con esta rutina o de dieta o de ejercicio o de cuidados personales? Es que yo, por ejemplo, yo al contrario, soy más feliz y me gusta más la comida sana, ya me gusta más, o sea, no es como que... Son hábitos. En cambio, si me como una hamburguesa o algo, ya más bien me siento mal. Claro. No es sentir tanto la gusta y cuando tengo ganas de la hamburguesa me la como, no es como que... Si no, no es tanto sentir la presión que veo, sino lo que te ayuda a hacer mejor tu trabajo, pues si comes sano, si por ejemplo yo tomé la decisión de quitarme las gaseosas, de quitarme la comida de chatarra dentro de la semana, por ejemplo, tomar mucha agua pura, eso ayuda a desempeñar mejor tu trabajo, no tanto por presión de la gente, sino a que tú hagas bien cuando estás en un escenario, cuando tienes mucha actividad física, que lo hagas bien, no estar cansado todo el tiempo a que hoy queden, ¿verdad? Es como relativo. ¿En tu caso, André? Pues yo creo que los cuatro que estamos acá, pues en algún momento hemos estado bajo una dieta, bajo un régimen y creo que, al menos a mí sí me gusta, pero a mí lo que sí soy un poco más flexible es en el hecho que te decía, a veces sales con los amigos y sabes que vas a ir a comer y a veces dices mejor no salgo, mejor me quedo en mi casa y te limitas a muchas cosas, entonces yo tuve un tiempo que sí estuve en ese régimen de dieta estricta, pero me di cuenta que me perdía de muchas cosas porque no compartía cómo se debía, entonces traté de cambiar eso porque realmente a veces sí me ponía de mal humor, no porque no me gustara, sino porque dejaba de hacer esas cosas. Claro, claro. Yo el año pasado sí lo hice, me competí, entonces sí estuve casi todo el año preparándome y la verdad es muy cierto, o sea, yo salía con mis amigos y era como que todos comiendo una hamburguesa y uno se lo viendo, ¿verdad? Y lo del mal humor, hasta eso afecta la dieta por la falta de azúcar. Claro, claro. Entonces uno, te juro, ya deja de ser uno a veces, obviamente ya llega a un punto donde ya te acoplas a eso, ya no te hace falta, yo no consumía azúcar durante seis meses y después ya no me hacía falta, pero poco a poco volvés a caer. Y tu cuerpo, sí, claro, claro, interesante, yo me tengo que ir a la pausa, perdón chicos, perdón, por aquí el tiempo se pasa rápido y vamos a avanzar para conocer otras tendencias masculinas, gracias por acompañarnos, de verdad un gustazo tenerlos hoy aquí en un show con Tuti, volvemos después del cuervo. Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía. Tendencias masculinas, una que se ha escuchado mucho más que estas otras que hemos platicado anteriormente es la de Metro Sexual, vamos a ver de qué se trata.